INE presentó su informe de gestión 2020, en la que dio a conocer el comportamiento de los derivados del petróleo. En lo que respecta a los precios nacionales, pues, ahí tenemos tres momentos. Tenemos, esta es la super, por ejemplo, la super, en enero del 2020, en junio del 2020, y en diciembre del 2020. Comenzó en 34, en junio bajó a 28, y en diciembre subió a 30. Para regular igual, comenzó en 32, bajó a 27, 98, y subió a 30, ya en diciembre. Para el diésel, comenzó en 30, 20, bajó a 23, 58, el promedio de junio, y después en diciembre subió a 27. Y lo que es el querosín, que ya se ocupa muy poco, ya, es lo que le decimos el gas, que se ocupó para encender el carbón. Comenzó a 31 el galón, el litro, perdón, bajó a 25, y después subió a 28, pues. Así cerramos el año 2020. La historia del 2021 es otra, porque en el 2021 ha sido constante el crecimiento de estos precios, impulsado por los precios internacionales. Asimismo afirmó que el número de consumidores de energía es de 1.257.000 usuarios, y se estima que 900.000 familias mantienen el subsidio. Hicimos cinco calculaciones del trigo tarifario, dos ajustes tarifarios que acumularon 17% de baja tarifaria, 69 millones de certificados del subsidio para los consumidores de menos 150, porque este subsidio tenemos que ir a verificar que en realidad le está llegando a las familias, y segundo, que en realidad esas familias son merecedoras de ese subsidio, ¿verdad? Porque también son recursos que el Estado destina, y por eso tenemos que verificarlos, que se está haciendo también uso eficiente de ese recurso. Hicimos también identificaciones tarifarias a 152 personas que lo solicitaron. Recibimos 40.000 recursos administrativos, resolvimos 31.300 por facturación, 318 por calidad del servicio, 10.300 apelaciones, y realizamos 42.694 notificaciones. En trabajo comunitario acompañamos la instalación de 4.000 suministros con la población, y capacitamos a 937 participantes. Noticias 12, Darlen Tellez.